La Liga de Fútbol Luis Pirata de la Fuente ya tiene todo listo para su torneo regular, el cual estará iniciando este 18 de enero con la participación de 170 equipos en sus diferentes categorías. Al respecto, habló Antonio de la Fuente, titular del circuito. Ya damos arranque a nuestro torneo de Liga 2024 que denominamos Ingeniero José A. Jolosada. Este jueves 18 se juega la primera jornada con una gran participación. Es un hecho que la Liga Pirata Fuente ha crecido exponencialmente. Tenemos asegurada la participación de más de 40 organizaciones que representan más de 170 equipos distribuidos en las diferentes categorías, ya que como Liga contamos con todas las categorías, desde la Infantil Viverón, la Infantil Bebé, la Infantil B, la Infantil A, la Juvenil A, la Juvenil B, la Juvenil C y la Elite. Entonces, pues bueno, garantizamos y prometemos un torneo del más alto nivel de gran calidad. Pues mantenemos todavía las inscripciones abiertas, invitamos a todos los equipos que quieran participar a que vengan, vengan con nosotros y formen parte de este gran torneo. Previo al arranque del torneo, la Liga realizó su campeonato de Copa. RTV Más Deportes, Mauro Sandoval.